Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí, en esta cita Sexo con Roberta, donde la intención es hablar del sexo anatural, platicar acerca de esos temas que de repente puedes tener como ciertas dudas, ¿por qué no? También aquellos temas de los que puedes tener una opinión no muy agradable, pues bueno, para eso es este espacio, para platicar, para conversar acerca de toda la diversidad, de todo esto que también implica nuestra sexualidad y hablar de sexualidad al natural, esa es la intención aquí en Sexo con Roberta. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace en volverte a saludar en una cita más en este espacio, donde hoy en particular queremos platicar acerca de un tema que yo creo que todos, en algún momento de la vida, llegamos a emitir una opinión respecto a este tipo de práctica o estilo de vida, y es que es justo esto. Hay quienes solamente lo hacen porque, bueno, es una actividad placentera, quizá lo hacen porque puede ser como la curiosidad de, bueno, a ver, ¿qué se siente? No lo vuelven a hacer jamás en la vida. Otros lo incorporan dentro de su repertorio erótico, porque por supuesto que también puede implicar cierto grado de placer, y hay quienes el placer no es un placer erótico, es un placer de diversión, de construir una personalidad, de poder vivirse en diferentes campos y diferentes gamas, y practican, gozan y disfrutan, aunque no sea eróticamente, del hecho de trasvestirse. Y aunque sabemos que estadísticamente se da más en nombres que lo hacen respecto a las prendas de las mujeres, también las mujeres se trasvisten en lo masculino, quizá sea que por cuestiones de la evolución social estamos un poco más acostumbradas a esto, porque, bueno, las mujeres no necesitamos excusa, ni pretexto, ni momento alguno para vestir pantalones, y los hombres vestir falda tendría que reducirse y llenarse de ciertas circunstancias, que, bueno, en algunos otros países es natural, para nosotros en México no lo es. Y, bueno, está gusto por las vestimenta, por las acciones, por las conductas del otro sexo de la mujer. Justo hoy queremos platicar acerca del trasvestismo y de otras formas de trasvestismo que no todas las personas están familiarizadas, pero que existen, y que definitivamente es toda una cultura que implica un análisis y, por supuesto, conocimiento más amplio que lo que aquello que llegamos a ver eventualmente a través de algún medio de comunicación que hoy en día es más común, es más las veces que se ve en la mayoría de los programas que se están incluyendo hombres tras vestidos de mujer, pero que definitivamente el estilo de vida travesti es un poco o quizá muy diferente a lo que nosotros llegamos a ver en estos momentos. Entonces, hoy queremos platicar aquí en Sexo con Roberta de la vida, el estilo de vida y de las prácticas trasvestistas. Y, bueno, para eso, sabes que siempre nos complace poder platicar con una persona que su experiencia, tanto de vida como de estudio, nos lleva a que nos enseñe sobre este tema. Hoy quiero dar la bienvenida aquí en el estudio a Roboam, quien participa activamente en causas sociales aquí en nuestra ciudad de Tijuana y que, por supuesto, vive y conoce este estilo de vida. Roboam, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Roberta. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y, pues, aquí estamos para hablar de todo esto que es el travesti en México. Y, bueno, empecemos por definir, ¿no? De repente hay ciertos conceptos mucho muy mezclados que las personas piensan que son parte como de alguna forma indivisible, ¿no? Háblanos un poco acerca del arte del travestismo y cómo este es diferente a la homosexualidad. Bueno, yo conocí el travestismo hace 11 años, 11 años cuando empiezo a salir del closet. Pero me empiezo a dar cuenta de que esto existe a principios de los siglos, ¿no? Desde el siglo XIV cuando las mujeres no podían participar en todo esto que eran obras de teatro y los hombres empiezan a travestirse, a vestirse de mujer para poder llevar a cabo estos personajes. Entonces, empieza desde el siglo XIV y es donde generación tras generación ha ido abarcando lo que es el travestismo. Entonces, yo tomo empiezo a practicar esto, me gusta y aquí estoy ya con 11 años y no solo los homosexuales pueden llevar esto a cabo sino también la gente heterosexual como mencionaste hace rato, tanto hombres como mujeres pueden llegar a travestirse. Un payaso es un travesti. Y fíjate, esta parte me parece muy interesante donde necesitamos hacer una puntualización. No es igual. hay personas que tienen ciertas prácticas, lo hemos hablado mucho aquí, y que eso no determina su orientación erótico-afectiva, que esto tiene que ver con de quién te enamoras y con quién quieres hacer pareja independiente de la ropa que uses, la forma en la que hables y en lo que trabajes, que eso es a lo que se refiere ser una persona trasvestista. ¿Hay diferentes formas de trasvestirse? Sí, sí hay diferentes formas. A lo que yo conozco, a lo que yo he hecho, hemos vencido desde drag queen, que es una forma muy grotesca, que es, como te digo, desde el siglo XIV es donde los hombres empezaron a vestirse como algo burdo. Entonces, también está el travesti, que es el convencional que te vistes de hombre para aparentar mujer, y los mujeres que se visten para aparentar ser un hombre. Y fíjate, ¿cómo es que, de alguna manera, cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en algo justo como lo mencionabas tú, más de un estilo grotesco? Pero, ¿cómo existe desde las otras formas un poco más finas por ponerle un hombre y seguir con la idea de lo grotesco? Por ejemplo, hay una película, no sé, creo que de los ochentas, la de Tutsi, ¿no? Tutsi, exacto. Una forma en la que, ¿quién era Dustin Hoffman que se viste de mujer para poder obtener un trabajo? Pero tenemos nosotros en México un actor que se llama Gonzalo Vega que tiene, yo creo que también 15 años, ¿no? En esta obra de teatro de señora presidenta y eso es un acto de transvestismo. Sí, es un acto, es un arte, todo esto es un arte. Yo creo que cuando la haces sentir a las personas, yo creo que tu trabajo, yo creo que se toma como arte, ¿no? Y bueno, esta parte de cómo es que se lleva, porque muchas de las veces pensamos que el transvestismo es lo que sucede dentro de la habitación donde el hombre decide ponerse las medias de la mujer y las pantaletas de la mujer y hasta ahí queda, pero hay quienes como tú hacen de esto un arte pública presentando y haciendo espectáculos justo para el entretenimiento de otras personas. Así es, este, creo que es lo más padre de este, llevar tu, por ejemplo, yo que me travisto, hago el, pues mis personajes, aparte de hacer los personajes, yo tengo lo que es Roboam, es un personaje aparte del travesti, este, para mí se ha convertido como que en mi, es mi manera de vivir, ¿no? Es mi trabajo desde hace 11 años y este, al igual que otros compañeros también y para mí una causa de admiración es Francis, que en paz descanse, ¿no? Es un ejemplo del travesti en México como RuPaul también que lo ha llevado a diferentes partes del mundo y para mí es como que es lo máximo, ¿no? Este es mi trabajo, es mi vida, me gusta, me encanta esto que hago. Fíjate que justo te comentaba antes de entrar al aire cómo yo pienso que Francis es una persona que fue precisamente quien inicia a darle un aspecto más socialmente aceptable, creo, ¿no? O sea, comúnmente a mí me tocó ir y disfrutar de uno de sus shows que la verdad yo me quedé impresionada porque esos shows no le pedían absolutamente nada a los shows de Las Vegas. Las Vegas. O sea, las plumas, los cuerpos, las coreografías, los movimientos, era... Yo estaba fascinadísima en su espectáculo y esta parte de cómo era también hasta incluso familiar, ¿no? O sea, bueno, echaba sus charras y sus chistes, pero había una sensación de hacer esto bastante accesible a la mente de los demás quitándole toda esta parte que realmente en lo personal considero a veces molesto como pareciera que las personas lo piensan una perversión. Y sí, es verdad, se toma como una... Lo toma mucha gente... Parte de la sociedad lo toma como una perversión, como algo... Una grosería, ¿no? El vestirse de mujer y nosotros, al menos yo pretendo que mi espectáculo, mi show o donde estoy que vaya dirigido al público en general que es donde... Es lo que es la persona... Son las personas que más te aplauden el trabajo, ¿no? El público heterosexual se puede decir porque la comuna gay lo toma como... Te burla de ti, te... Te... Causas gracia para ellos, pero yo creo que la comunidad heterosexual, la sociedad, sí nos aplaude el trabajo porque es muy difícil. Y créanme que andar con pelucas, tacones, medias y todo esto, kilos de maquillaje es lo más... Es muy difícil, pero es muy bonito cuando sales a la pista y tu trabajo... Recibes un aplauso, un grito de bravo, ¿no? ¿Y qué es lo que a ti te motivó en un primera instancia? ¿Cómo fue que te llamó la atención y que dices tú, me quiero vestir de mujer? ¿Cómo surges? ¿Cómo surjo? Bueno, más que nada yo empiezo a incursionar en el arte del travestismo en los certámenes de belleza. Yo creo que la mayoría de los travestis en todo el mundo empezamos en los certámenes de belleza, ¿no? Participo, gracias a Dios o no sé a quién, pero gano mi primer certamen de belleza y dije, pues de aquí soy, esto es lo que me gusta y empecé a asistir a diferentes shows, espectáculos aquí en Tijuana y dije, yo me quiero ver algún día reflejado ahí en la zapista y aquí me quedo, me quedé, tengo 11 años en esto, 11 años. ¿Y tus primeros experiencias de quién te acompañó, quién te dijo cómo? Porque justo lo que tú dices, o sea, si para nosotras las mujeres biológicas es tan complicado el maquillaje, al menos para mí lo es y los peinados y todo eso, ¿no? O sea, ¿quién te empezó a guiar? ¿Cómo aprendiste todo esto? Pues yo conozco, conocí al señor Martín, Martín Imirash, que en paz descanse, que fue uno de los mejores travestis de la República Mexicana, entonces yo empiezo a trabajar con él, empiezo a incursionar como bailarín en el espectáculo y de ahí me voy rodeando de ellos y fíjate que yo aprendí solo, todo lo que yo sé hasta ahorita de lo que es el travesti lo he aprendido yo solo con propia práctica, viendo a mis compañeros y ayudando también a los chicos que apenas van empezando, ¿no? Pero yo aprendí solo y desde que mi pareja, ahorita que en paz descanse, él me dijo, ¿te gusta esto? Pero lo vas a hacer bien, si no, mejor retírate, de aquí estoy. ¿Y aprendiste a hacerlo bien? Sí, aprendí, sí, aprendí, pues dicen que bien, yo creo que, bueno, sé que mi trabajo es bueno, sé que mi trabajo es bueno. ¿Cuáles son las experiencias más enriquecedoras en este ambiente? Experiencias más enriquecedoras, bueno, para mí la experiencia más enriquecedora fue que me hayan tomado en cuenta como representante de la comunidad travesti en Baja California e irme a los diferentes certámenes de belleza nacionales y poder poner en alto el nombre de este estado que no me vio nacer pero sí me ha cogido en sus brazos y me ha dado muchas oportunidades. Es una de las experiencias más importantes de mi vida. Bueno, regresamos con más después de esta pausa comercial aquí en Sexo con Roberta hoy que platicamos acerca del transvestismo. Regresamos. Y estamos de regreso aquí en Sexo con Roberta hoy platicando acerca del transvestismo y bueno, platicabas que iniciaste como bailarín, empiezas en este concurso de belleza y esto ha llevado a que lo conviertas en una profesión que en 11 años y en este estar intercambiando ideas y todo, de repente consciente de el espacio tan reducido de oportunidades pero sobre todo del concepto tan erróneo y a veces de juicio de la sociedad respecto a la comunidad decides hacer algo diferente para que aquí en Baja California sea distinta la manera y la idea de pensar de ellos. Así es. Cuando visito Distrito Federal y conozco lo que es los certámenes de belleza a nivel nacional con la compañía de Miranda Carvajal pues decidimos mezclarnos en esto que eran los certámenes de belleza y rescatar eso más que nada a nivel nacional porque por tienen la idea errónea de que nada más los travestis o las reinas de belleza travestis nada más es el hecho de ponerse una corona una peluca una banda y decir soy más bonita. No. Nosotros lo que buscamos en el certamen de belleza de la firma que tenemos es crear conciencia a nuestras reinas o a nuestros participantes de que podemos dar más allá que eso. es el altruismo que de hecho no se los pedimos porque esto el altruismo es de corazón se los hacemos saber y esa es tu responsabilidad como reina y tienes que ayudarnos pero van a ser de ti nosotros pretendemos llegar a la sociedad con algo positivo algo que nos reconozcan como seres no simplemente como los travestis que somos y sí como personas que podemos contribuir algo a la sociedad personas pensantes sonantes que pagamos impuestos somos personas como ustedes y fíjate que es frecuente que las personas piensen que no hay una formación académica que no hay un trabajo que no hay incluso un sentido de vida ante personas que gustan de estas prácticas y creo que es importante recalcar lo que acabas de decir no solamente por el simple hecho de ser seres humanos sino que también tienen toda una vida un trabajo y tú me lo comentabas fuera de cámara que eres comunicólogo y que en ese sentido también has practicado tú así es soy comunicólogo sí me gradué por ahí en una conocida escuela de aquí de Tijuana y este también he participado ahí en algunas en algunos programas he estado en el medio también pero créeme que me gustó más esto me gustó más esto y luego dijo si me pagan por hacer esto pues aquí me quedo aparte me gusta claro y bueno entonces esta organización en este momento están llevando a cabo el certamen y algo que me gusta mucho es donde justo es importante empezar a recalcar y hacer énfasis en los diferentes tipos de belleza y tengo entendido entonces que aquí en Tijuana ya tenemos una belleza Moom XL así es así es tenemos a nuestra representante este a nivel nacional este certamen le da la oportunidad a dos categorías la categoría XL y a la categoría pues de Mises Delgadas de personas delgadas este afortunadamente con el apoyo de muchísima gente que nos apoyó nos fuimos al Distrito Federal a participar con nuestra nuestra delegada nuestra representando a California y nos trajimos una corona nacional porque recuerden que la talla no está peleada ni con la belleza ni mucho menos con la inteligencia tenemos una reina nacional que primero Dios nos vamos a España con ella a representar a todo México pero en la categoría de XL y también tenemos a las chicas de Mises que este próximo 20 de octubre tenemos un evento ahí donde vamos a ver quién de dos participantes se van a representar a Baja California a la ciudad de Puerto Vallarta Jalisco es la sede nacional del certamen de belleza y como lo decías tú no nada más es un certamen de belleza sino que también hay una causa social que están apoyando y contribuyendo a esto sí cada año por ejemplo cuando se hizo la final estatal de MUM XL pues se recaudan fondos para el mes de diciembre llegar a una a una casa que por éticas como te lo mencionaba fuera del aire no puedo mencionar los nombres que esto vuelvo a mencionar Miranda Carvajal se ha dado la tarea de juntar a su gente a su grupo y soy parte de esta organización y no solo pretendemos llegar a México a Vallarta a los nacionales sino tenemos un enfoque más que nada que es ayudar a niños con problemas de VIH niños con situación de abandono y hacerles y regalarles algo que la vida no les ha dado felicidad o a completarles la felicidad y esos eventos ¿cómo es que las personas pueden participar? pues más que nada asistiendo más que nada asistiendo de hecho contamos con la participación este año de uno de nuestros grandes padrinos de lujo que es Pavel Arámbula por ahí de un programa de Televisa parodeando nos va a acompañar como padrino de lujo nos viene pues más que nada con su presencia pretendemos llegar a la sociedad en general que nos apoyen que asistan porque vuelvo a mencionar parte de esto va enfocado a esta causa que es en el mes de diciembre que podemos ayudar a estos niños Robán este trabajo que ustedes hacen enfocándose en las causas sociales de alguna manera lo decías tú tiene que ver con que la sociedad pueda percibirlos de una forma diferente en tu experiencia personal y la de los compañeros que tienes de ambiente me parece que hay discriminación en muchos aspectos o sea tanto en el laboral como en el familiar ¿cómo lidian con esta situación? ¿cómo le explican de repente las personas ese gusto por vestir y logran que lo puedan comprender? ¿cómo logramos? yo siempre hablo en lo personal siempre me dirijo hacia la sociedad hacia las personas con respeto porque si no hay respeto pues no recibo respeto cuando a mí me preguntan de hecho cuando he ido a entrevistas de trabajo y te preguntan a qué te dedicas pues a veces si te truenan los dedos porque ¿qué digo? digo que me atravisto digo que vivo de noche en el espectáculo o que digo miento pero si se nos ha habido se nos pone a veces muchas trabas por ejemplo a las personas que nada más se dedican a esto y quieren buscar otro trabajo o alternar su trabajo es difícil porque la gente la sociedad nos pone las trabas o sea te vistes de mujer oye no creo que no vas a encajar aquí o me vas a alocar a todo el como vulgarmente dice al gallinero o sea yo trato de mantenerme siempre al margen con respeto hacia las demás personas y es lo que pido no doy respeto y pido respeto yo creo que es lo principal ¿cómo has visto tú que las familias lo puedan ir incorporando? o sea regularmente reaccionan así con rechazo de ya no eres mi hijo ¿qué te pasa? los llevan al psicólogo para que luego los curen ¿no? porque eso me ha tocado también sí, sí no es gripa siempre he dicho que no es gripa mira afortunadamente yo crecí en una familia pues con matriarcado puras mujeres y no fue difícil aceptar mi caso pero yo siempre he dicho que la educación sexual siempre pues viene de casa ¿no? y la familia yo le digo a todas las familias que dentro de ellas exista una persona homosexual pues que la acepten que la apoyen porque muchas de esas personas son las que siempre se hacen responsables de casa de mamá de hermanos yo creo que es más que nada es sentir sentido de orgullo ¿no? hay que sentir orgullo por esas personas por nosotros ¿no? y sabes esta situación creo que también es importante qué hacer cuando tu pareja de repente te diga que le gusta la ropa que le llama la atención siempre tener claro que no implica un cambio de preferencia y que hay situaciones que justo la confianza y la complicidad que se pueda dar en la pareja es lo que puede llevar a que pueda llevarse a un plano erotizante y de confianza y de complicidad y de amistad y de cercanía que va a fundamentar la intimidad porque tenemos que dejarlo en claro ¿no? no es que haya un trastorno o sea realmente y lo recalco no hay un trastorno detrás es la misma forma en la que cada quien va adquiriendo gustos en otros aspectos de la vida también los puede adquirir en su profesión en sus actividades de hobby o en lo que le prende y le calienta así es así es estoy de acuerdo contigo yo tengo muchos amigos que no precisamente son homosexuales pero también se atravisten también practican eso en lo que es el arte sexual y yo nunca lo he visto malo para mí no yo creo que y como dices la confianza en pareja es lo que debe existir si hay confianza y tu pareja te piensa es que me quiero vestir de hombre hoy para tener sexo contigo me quiero vestir de mujer para tener sexo contigo creo que es interesante yo nunca lo he hecho yo sí lo veo como no sé yo digo mi pareja a veces mi pareja actual es mi sí ¿por qué no te esta noche te vistes de Pati Navidad o Alejandra Guzmán? y yo estás loco ¿no? es una fantasía yo creo que no es malo no es malo y fíjate me encanta lo que acabas de decir porque también viene a cortar con este estigma de entonces siempre tendrían que ser así y ojo tienen que tener súper claro que las personas que se travisten no desean ser mujer o sea no desean vivirse todo el día como mujer y cambiarse el nombre y hacerse operaciones no es solamente esto me gusta lo hago lo vivo un par de horas un par de minutos y listo ya sí es bonito es bonito yo la verdad en lo personal siento muy bonito cuando en mi trabajo pues yo me caracterizo ¿no? de diferentes artistas algo a pista yo entro como niño como me ves ahorita me ven ahorita entro a mi trabajo como niño me caracterizo me maquillo me pongo miles de cosas para poder dar la idea del artista que estoy representando y cuando salgo ya fuera de mi trabajo la gente llega y pregunta ¿quién es la persona que hacía fulana de tal? entonces se me acercan los clientes de la discoteca y se quedan así como que helados dicen la sorpresa ¿eres tú? le digo sí pero es que te pensábamos ver con este senoso le digo no claro que no yo soy travesti yo entro en una de las tres T ¿no? travesti, transgénero, transexual yo soy travesti pues está el transgénero y el transexual yo soy muy feliz con lo que elegí ser porque yo lo elegí y como te dije doy respeto me pido respeto ¿no? eso es muy importante yo me siento muy feliz con lo que soy yo no deseo en algún futuro y tuve la oportunidad de poderme poner implantes poderme volver este transexual pero no créanme que no no es lo mío no fue lo mío y esa es la parte importante o sea tenemos que entender que también hay diversidad transexual transgénero y travesti no significa lo mismo hoy hemos platicado acerca de la gusto por vestir ropas del otro sexo esto es conocido como transvestismo puede ser erotizante puede ser por trabajo puede ser por gusto por diversión por curiosidad pero simplemente es usar las prendas y actuar como las el otro sexo sin querer pertenecer o sentir ser del otro sexo de eso hablaremos más adelante en algún otro programa sobre transgénero o transexualidad pero hoy queremos hacerte una invitación a este evento próximo 20 de octubre 20 de octubre a partir de las 9 de la noche en Onyxus Onyxus Discotec con nuestro gran invitado de lujo el señor Pavel Arámbula vamos a tener este evento para llevar a cabo la selección de nuestros dos representantes a nivel nacional en Puerto Vallarta esperando este año también traernos la corona aquí al estado Baja California los datos de contacto como pueden saber más acerca de este evento pueden buscarlo pueden buscarlo en Facebook Roboam Rosenberg ahí están todos los datos o MoonBC ahí están Facebook yo creo que al rato igual no sé unas cortinillas no sé cómo se va a manejar eso pero voy a dejar unos boletos para las personas que quieran acompañarnos claro Roberta estás invitada por ahí quiero que nos acompañes y unos boletos para que las personas marquen con ustedes y se hagan aclaradores de esos boletos y nos acompañen ese 20 de octubre domingo 20 de octubre a partir de las 9 de la noche pues muchísimas gracias por esta invitación y recuerda 20 de octubre ya estaremos nosotros también regalando estos boletos para asistir a este evento que algo muy importante tiene una causa y tiene la intención de ayudar a otros que esto es lo más importante unirnos para apoyar a otros que por supuesto puedan estar ayudando regresamos después de esta pausa comercial y estamos en este segmento de preguntas de aquellas que tú nos haces el favor de tenernos la confianza de enviarnos a pregunta arroba robertamedina.com por supuesto a través de nuestro facebook buscanos como psicóloga y sexóloga robertamedina y bueno no tuve la oportunidad la semana pasada la olvidé de poder sufrir con ustedes y quejarme de lo que hicieron con nuestra página de fans bueno siempre hay personas que no tienen el valor de hacer las cosas de frente y bueno se dedican a dañar el trabajo que lamentablemente nosotros teníamos en nuestra página de fans que teníamos más de 8500 personas que nos seguían entonces derribaron la página tan sencillo como denunciar imágenes y entonces ya no tenemos nuestra página de fans estamos construyendo una nueva entonces ahora búscanos como sexo con roberta justo ahí en facebook donde para nosotros siempre es un placer poder recibir tus preguntas también en nuestro canal de youtube youtube.com diagonal robertamedina la primera de hoy es de un hombre una pregunta con todo respeto como hago para encontrar a mi media naranja o una chica que consejo me das tengo 22 años espero su respuesta como encontrar a la media naranja cuando se tienen 22 años tú te acuerdas como lo hacías en aquel tiempo de que me acuerdo me acuerdo de que me acuerdo claro que sí pues mira mi media naranja yo creo que todas las y todas las estoy buscando tengo 32 yo creo que la media naranja la tienes a veces a un lado y no sabes ni quién es y yo siempre he sido yo yo sabes que soy bien bromista soy bien alegre muéstrate como eres yo creo que muéstrate como eres no trates de impresionar a la persona con lo que no puedes yo creo que es lo principal no muéstrate como eres se lee y háblale bonito y ahí está eso es mi secreto fíjate que creo que definitivamente esa es una parte medular ¿no? o sea esta parte donde de repente nos chutamos los manuales de Don Juan de repente te pone en una situación donde tienes que hacer decir y que son cosas que no te son naturales y deja tú que se nota a lo mejor te aprendes muy bien el manual y la conquistas pero caray para estarlo sosteniendo cinco semanas tres meses dos años digo tarde que temprano el teatro se cae o hay que cerrar el teatro sí mejor cierra el teatro porque si no o no se quema solito el teatro también entonces sea tú mismo pero sobre todo ábrete a la posibilidad hay una cosa bien extraña de repente pasamos ciertos momentos de nuestra vida meses años según sea la circunstancia buscando a las personas y salimos al antro con una actitud de no querer buscar de no ver de no conversar de que flojera de empezar a decir no tiene tal cosita no ya no me interesa no tampoco entonces nos vamos cerrando tanto a las situaciones ya sea en el antro en la escuela es más en el mercado cuando sales casi que entregar las películas entonces en todo momento cuando tú te muestras con una buena disposición para hablar y platicar o sea no necesariamente tienes que terminar casándote con la primera persona con la que hables a lo mejor entablas una buena relación de amigos compas y sales y la mejor amiga de él o de ella es la persona puede llegar a ser tu media naranja pero también recuerda que las naranjas no todas las naranjas son dulces también son amargas entonces tienes que saber nivelar el nivel de cómo te la vas a comer y pensar que definitivamente tienes que sentirte una naranja completa para poder involucrarte con alguien más si estás esperando que alguien venga a complementarte que alguien venga a cambiarte la vida caray primero no sé igual y a veces un proceso de psicoterapia nos ayuda pero tienes que sentirte seguro convencido de quien es como persona y seguro las demás también querrán conocerte y estar contigo otro hombre nos pregunta mi novia y yo empezamos a tener relaciones ella es primeriza estamos batallando para que ella se pueda venir siempre que está a punto de venirse no puede terminar y no sabemos qué hacer bueno aquí quiero recalcar lo siguiente la forma en la que los hombres y las mujeres se erotizan es mucho muy diferente las mujeres necesitamos un poco más de tiempo pero sobre todo necesitamos de muchos aspectos emocionales como sentirse tranquila estar convencida de lo que está haciendo porque muy frecuentemente las mujeres sienten como la obligación de hacerlo más que el convencimiento de llevarlo a cabo y esto puede estar afectando las ideas que puede estar teniendo al momento del encuentro otra es que posiblemente la forma de la estimulación no sea excitante para ella y entonces aquí una buena recomendación es que platiquen respecto a qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta y la otra es dejar de estar pensando conscientemente y consistentemente que debe de haber un orgasmo cada encuentro eso lo que menos hace es acercarte al placer y en cuanto más estés en el placer más las posibilidades de poder llegar a tener un orgasmo siempre es importante recorrer el cuerpo tomarse el tiempo y estar seguros de lo que se quiere hacer los resultados y las técnicas surgen naturalmente cuando sabes estar en ese lugar porque quieres estar y no porque tengas que estar persiguiendo algo o alguien si todo va en el acto yo creo que si vas debes de conocer primero tu cuerpo para llegar a lograr un orgasmo y no presionar a la chica en este caso digo yo porque el hombre el hombre es muy fácil de terminar su orgasmo una mujer pregunta hola me llamó Dulce ¿cómo puedo dejar de darme mi lugar? la verdad mi esposo me hace como él quiere llega a la hora que quiere y yo no digo nada tengo miedo de separarme ¿qué puedo hacer? yo creo que lo primero que tienes que hacer es perder el miedo definitivamente lo sabes bien que el camino que estás tomando de todas formas te lleva a la insatisfacción que va a llevar a que se vaya deteriorando la relación y que posiblemente fíjate esto me llama mucho la atención que yo veo la diferencia tan frecuente en los hombres y en las mujeres a veces las mujeres llevamos las cosas a un nivel de hacer cosas porque no nos dejen y terminan dejándonos porque nos convertimos en otra mujer muy diferente a la que conocieron entonces a veces es esta la parte si tú realmente no estás feliz con lo que sucede tú es más el problema no es que tú accedas a todo lo que él quiere el problema es que ni siquiera eres feliz con esto ni tampoco a él le satisface entonces si estás dándote cuenta que lo que haces no está funcionando y no lo puedes cambiar tú sola mi sugerencia es acude con un terapeuta que pueda ayudarte a restablecer límites pero para que esto suceda primero aprende y recupere el amor para contigo misma solo en la manera en la que te quieras vas a poder decirle al otro no hasta aquí llegas pero antes te lo tienes que ser capaz de decir a ti misma y decir no voy a seguir lastimándome de esta forma porque quien es más importante en esta relación soy yo porque tú en ese momento le estás permitiendo que él sea el más importante si aparte si hay hijos de por medio que también los afectados son los niños las criaturas en mi caso mi familia también pasó por ese aspecto y fue muy difícil para mi madre decir sabes que hasta aquí pero ahora mi madre vivo felizmente y yo creo que le agradezco que haya tomado la determinación de decirse hasta aquí aquí se acabó porque quiero ser feliz yo y quiero dar felicidad a mis hijos entonces yo creo que hay que tomar el toro por los cuernos y más que nada valorarte como mujer fíjate esto que dices Robán es cierto porque finalmente si tú no te valoras como mujer y no eres feliz contigo misma no puedes darle eso a tus hijos y claro que tus hijos se dan cuenta que tu esposo trapé el piso contigo entonces ni siquiera pueden llegar a consolidar esta figura de madre y de sentirse seguros con la mamá porque pues si yo veo que mi papá trapé el piso con ella qué es lo que yo puedo hacer con ella entonces ordena las cosas puede costar trabajo pero acompáñate de alguien que puede irte guiando entonces si vives en la ciudad de Tijuana y quieres ir con nosotros marca 681-1993 otra mujer disculpe pero cómo puedo hacer para no ser tan nerviosa qué debo hacer como cuando voy a la escuela y me ponen a exponer a hablar de nervios me da por llorar y lloro y pues se mira mal pero pues no sé qué hacer me siento muy mal cuándo tengo que hablar o exponer no sé qué decir me trabo me pongo muy nerviosa qué me da por llorar qué puedo hacer espero me pueda ayudar se lo voy a agradecer mucho de la carrera de comunicación te dieron técnicas para hablar en público voz y dicción yo siempre he practicado esto para hablar en público yo nunca le veo la cara a la gente siempre es de la frente hacia arriba respirar profundamente y enfocarte en sí a lo que estás diciendo o a lo que estás haciendo y mostrar tu seguridad aunque te sientes a temblar pero de más que nada tu seguridad es el que tiene que dar temple y es el que va a decir a la gente le va a decir sabes qué está haciendo algo bonito está haciendo algo bien y vamos a seguirle vamos a seguirle el juego y la seguridad es la clave o sea cómo es que tú te sientas con lo que tú eres como persona si quien tú eres como persona todavía no te gusta entonces bueno la invitación es la misma que el caso anterior acude a un proceso de psicoterapia para que puedas irte reencontrando si esto obvio no va a ser de la noche a la mañana entonces empieza a buscar cosas que te den seguridad una es esta no o sea no ver a las personas porque eso puede confrontarte dos es realmente domina lo que vas a hacer cuando tú sabes que tú eres la experta de ese tema y que las demás personas no lo saben de ahí tienes que construir un poco de seguridad y decir bueno lo que vengo a decir es lo que sé estudié y aprendí y la otra es también date el permiso de equivocarte o sea hasta la persona más experta se puede trabar en las palabras en los momentos y eso no invalida que sea una persona que conoce respecto a este tema también tienes que aprender a darte un poco de permiso y bueno hay quienes también dicen que algo que puede ayudar es abrirse de capa y decir sabes que en este momento ustedes disculpen estoy muy nerviosa pero voy a empezar y a veces eso también hace que disminuyan tus nervios pero si tú dices que es una situación que te está sucediendo consistentemente mi sugerencia es bueno ya evita que se esté repitiendo acude a que puedas encontrar cuál es la causa más profunda de todo esto y también puedas empezar a sentirte bien contigo mismo porque caray esto de estar pensando si te animas si te avientas si lo haces creo que tarde que temprano puede llegar a ser muy cansado si porque de anteponer el pensamiento decir me voy a equivocar la voy a regar no sé cómo lo voy a hacer eso te pone súper más nervioso y te hace hacer mal las cosas yo creo que la seguridad es muy importante desde creértelo lo que vas a hacer lo que estás haciendo una pregunta tengo 22 años de edad y me preocupo un poco porque antes tenía relaciones y duraba 40 minutos a una hora teniendo sexo a los 10 minutos nuevamente volvió a tener y duraba casi el mismo tiempo y así era en una noche lo hacía hasta tres o cuatro veces lo hacía cada tercer día a la semana o a veces diario pero de un tiempo para acá hace como cuatro meses comencé a durar menos en las relaciones en el primero mi erección no duraba mucho pero ya para el segundo me tarda un poco para volver a tener mi erección y no duró tanto y me vengo como a los 15 o 20 minutos si lo quiero hacer una tercera vez ya me cuesta un poco más de trabajo y hay veces en que estar penetrando y pierdo la erección cuál podría ser mi problema la verdad no me gusta usar el condón y cuando eyaculo lo hago fuera de mi pareja también eso podría ser parte de las razones aparte me he estado desvelando mucho duermo poco aproximadamente como unas 6 o 7 horas y me ha estado mal pasando un poco en mis comidas esa puede ser la causa de mi problema imagino que sí fíjate que la realidad es que has dormido poco te estás mal pasando pero sobre todo este se te está convirtiendo en un tema de muchísima ansiedad recordemos que para que las erecciones puedan darse no debe de estar la ansiedad no debe ser los nervios un tema presente en todo momento entonces pregúntate y sobre todo empieza a aceptar que hay diferentes formas de tener encuentros no siempre van a ser la misma cantidad de encuentros las mismas duraciones y si te enfocas en el placer en solamente sentir y disfrutar no va a importar el tiempo y cuantas veces lo puedas hacer no estés compitiendo contigo mismo porque eso puede llevarte a más que divertirte y a sentir placer a profunda frustración y cada vez anticipar que vas a fallar entonces enfócate en el placer no importa si son 5, 10 o 15 veces que seguramente terminarás disfrutándolo más que sufrirlo como lo estás haciendo ahora regresamos después de esta pausa comercial y por supuesto que nos encanta platicarte qué es lo que está pasando en el mundo respecto a noticias diferentes hoy no le vamos a poner insólitas ni extrañas como palabra hoy vamos a hablar de esta nota que me llamó mucho la atención en un portal de noticias de internet que se veía que pues bueno tiene cierto prestigio y aparece una nota de titular los rabinos judíos podrán seguir chupando el pene de los bebés tras la circuncisión esto sale el 4 de octubre y sucede de la siguiente forma en Nueva York parece ser que la justicia de Estados Unidos falló a favor de considerar que no hay ningún daño moral ni sexual para los niños y que entonces permite que los rabinos puedan chupar el pene del niño cuando se le hace la circuncisión recordemos nosotros que la circuncisión es una práctica religiosa es donde a los niños judíos se realiza este pacto con Dios en el que cortan el prepucio de los bebés a los 8 días de nacer entonces después de este corte procedía chupar el pene como parte de consolidar este ritual sin embargo hasta antes de esto no se les permitía hacerlo en Estados Unidos pero a partir del 4 de octubre ya es oficial y ya pueden tener la posibilidad de hacerlo ya que consideraron que no hay ningún daño moral ni físico para los niños y que bueno esto forma parte de la práctica hebrea desde hace muchísimo tiempo entonces en Nueva York ya fallaron a favor de que se pueda llevar a cabo esta práctica o sea que se ve en realidad si hubiera sido hebreo yo me hubieran hecho eso a mí exactamente por mi nombre robaron ese hebreo ok te correspondía ese me correspondía imagínate o bueno ya tendría que contar algo a mis hijos y bueno esto fue el 4 de octubre a partir de entonces se consolida de forma completa el ritual que tal si platicamos acerca de otros rituales que puedes hacer tú en la alcoba en la posición de la semana y esta se llama la tarde perezosa es una posición de penetración lateral y sucede de la siguiente forma ella se acuesta boca arriba él se acomoda del lado en ángulo recto esto es así perpendicular pasa ella pasa las piernas sobre la cadera de él y él acerca su pelvis para penetrarla lentamente cuáles son las ventajas pues bueno que es una posición bastante relajada no ocupa de mucho trabajo físico para recuperar fuerzas esto te puede servir entre posiciones que son más demandantes o más cansadas puede servir también para conversar e intimar sin prisa sin esfuerzo hay contacto en los ojos y no tienes que cargar el peso ahí nadie carga el peso de la otra persona aunque pues el hombre en esta parte carga el peso de las piernas de la mujer y es una posición pues de un cierto ritmo lento aquí las desventajas es que si el hombre tiene el pene muy corto o la mujer tiene las nalgas muy grandes pues bueno puede ser que ahí la proporción no ajuste pero la mujer o el hombre no o sea pueden ser los dos pero si la otra persona tiene las nalgas muy grandes creo que no se podría dar esa porción por eso dicen que en la cama todo se acomoda hay que buscarle el modo siempre se le busca el modo para eso siempre y hay nuevas posiciones que tú mismo puedes inventar claro entonces esa es la posición de la semana ya lo sabes también tenemos el juguete de la semana este vibrador mira tiene una forma ergonómica donde cabe en la mano y está diseñado para estimular el clítoris o la entrada de la vagina tiene dos botones los cuales uno son para la velocidad y otra es para la forma de vibración que puede tener también está diseñado para colocarse suavemente en la palma de la mano para darte un máximo control sobre el lugar donde lo quieres poner que sería de esta forma sus botones tienen luz para que también puedas guiarte ante ellos aunque bueno este es modelo blanco hay de diferentes colores en cinco colores es recargable a través de un cable usb mira este es el cargador usb que va hacia la luz aquí está el cable o también lo puedes poner a través de la base esto lo conectas aquí a la base y entonces solamente posicionas el juguete sobre la base para que se vaya cargando tiene también diferentes velocidades como les decía esto se pone aquí y se va cargando tiene diferentes velocidades y funciones el tamaño es excelente para poderlo llevar en la bolsa o en cualquier lugar ya le decía yo que de camino que bueno esta situación puede ser creativa presiona los dos botones simultáneamente para encenderlo o apagarlo uno se encarga de las velocidades y el otro de las funciones la verdad es que como tiene pocos lugares es muy higiénico puedes lavarlo fácilmente y esto va a garantizar que pues esté también su figura y su base pues mira lo puedes tener por ahí en cualquier lugar no es evidentemente un juguete erótico que pueda generar algún conflicto con tus hijos o con tu familia esto lo conectas y esa es una parte súper importante porque no vas a estar gastando en baterías y en baterías o sea tú solamente te aseguras de que quede cargándose y conectado y entonces puedes disponer de él los colores están mucho muy padres tiene un muy buen diseño y puede tener estas posibilidades de múltiples vibraciones este juguete lo puedes encontrar pero sobre todo algo súper interesante es de los recientemente llegados a Love Booty ya lo sabes bien son tres sus ubicaciones en la vía rápida en Otay en Bellas Artes y en Rosarito en cualquiera de estas tres ubicaciones si tú vas y dices que lo viste en Sexo con Roberta recibirás el 15% de descuento en este juguete que es el juguete de la semana y que es el vibrador XS ¿cómo ves este juguete? parece un diseño minimalista está muy padre no sé si funciona yo no te puedo decir fíjate que sí el diseño es muy padre muy innovador y algo que es bien importante también es la creatividad la creatividad no solo pensar que pueda servirte para el clítoris puedes utilizarlo tanto está diseñado para que quepa así pero justo esta parte también te permite que puedas explorar algunas otras áreas del cuerpo que puedas jugar con él esconderlo por ahí y que participes de la vibración en otros lugares recuerda que no solamente los genitales son y pueden percibir hay muchos lugares de nuestra piel que pueden sentir también delicioso los oídos es el punto ya les confesé mi punto los oídos los oídos el cuello aquí la nuca las axilas la entrepierna las nalgas hay tantos lugares como te permitas explorar y divertirte porque esa es la mejor intención que puedes incluir en tus encuentros eróticos divertirte te llevará a encontrar el placer buscarle el lado el lado de tu satisfacción más que nada y de la satisfacción de la pareja y también algo que va a satisfacer y ayudarte en contra del lado es la tarea de la semana y la tarea de la semana es jugar a la desnudez así es cuántas veces no puedes divertirte un poquito ya lo decíamos siendo cómplices entonces ahora esa es una tarea también para hacer en pareja algún día decidan qué día vistan la ropa que quieran aunque yo sugeriría que fuera algo así como casual para las mujeres yo sugeriría como algún vestido entonces habría que aprovechar estos días de calor para los hombres algún pantalón un poco holgado preferentemente no de mezclilla y utilicen estas prendas con la plena conciencia de no utilizar ropa interior y entonces ir por el mundo por la calle en este acto de complicidad de saber que no están usando ropa interior pero aquí la parte es como el juego no sé vete de compras vete al cine vete a algún lugar cotidiano no tiene que ser un lugar diferente pero siempre en la conciencia de juguetear de toquetear de poder disponer un poco más del contacto más directo hacia las áreas que ya decíamos en la tarea anterior en el juguete de la semana que son altamente sensitivas para tu pareja y disfrutar de este precachondeo y esta situación de estar calentando pues tú sabes que la otra persona no usa ropa interior y que se siente más rico imagínate que vas en la calle estás con tu pareja haciendo eso que tú dices y te llega a ver otra pareja y le vas a causar el morbo y también logras la excitación de aquella pareja y va a ser trabajo doble claro va a ser compartir tu energía y es que esa es la parte interesante tocarse ahí a hurtadillas de repente rozarse o sea ir generando toda esta sensación que anticipa y que te va bueno que te llena las ganas de ya vámonos a la casa es el pre el preámbulo de esto así es entonces esa es la tarea de la semana andar desnudillos por ahí también hoy queremos recomendarte el lugar de la semana porque antes de que se nos acabe este poquito calor que estamos teniendo fuerte en Tijuana la sugerencia es ve a la playa utilizando también ropa que pueda permitirte tener un jugueteo claro tenemos que considerar que una situación importante aquí sería que no haya niños alrededor que no haya personas a las que puedas perturbar ¿no? en ese sentido hay que tener respeto pero escoge un lugar de la playa donde esté poco concurrido y diviértete dentro del mar con esta holgura que te pueda dar la ropa en el poder percibir el contacto con tu pareja que esto puede ser una actividad mucho muy placentera o sea lino manta algodón seda todas estas que te permiten sentir esa textura que te permiten este pues la redundancia ¿no? sentir y esa parte que bueno es un acto de complicidad en respeto porque tampoco es como para en todo momento darle show hay momentos en los que y lugares donde dar show está rico pero nosotros consideramos que bueno la playa es un ambiente familiar que hay que respetar pero esta parte de la complicidad y de las travesuras que puedas hacer con tu pareja por supuesto que es importante no perder la oportunidad para seguirlas construyendo el exhibicionismo es parte de la sexualidad también el morbo de hacerlo en la hacer algunas cositas en la calle te causa placer a veces y no necesariamente llegar a la a la cama o a tu alcoba te causa te causa placer y causa placer a las demás personas también claro y solo es importante saber que en estos lugares cuando lo hagas puede ser un juego de adultos pero siempre siempre tener respeto por los niños porque ellos no siempre bueno no se trata de que no siempre puedan entenderlo es importante tener un respeto para que ellos puedan tener su desarrollo en el momento en el que quieran entonces creo que entre adultos es más válido ciertas cosas pero cuando hay niños cuidado hay que respetar el proceso de desarrollo individual de cada uno de todos nosotros como personas una última invitación para este evento próximo 20 de octubre claro que soy Roberta de Antamano muchísimas gracias por la oportunidad los esperamos este próximo 20 de octubre ahí donde era antes Baby Rock en recuerdo la dirección exacta pero yo creo que la gente sigue se recuerda donde era Baby Rock a partir de las 9 de la noche en esto que es Moon Miss Universo México va a California buscando a nuestras dos representantes a nivel nacional donde nos acompaña el señor el talento de Culiacán Sinaloa directamente desde parodiando el señor Pavel Arámbula los esperamos ayúdenos a ayudar chicos así que los espero de todo corazón Roberta estás invitadísima muchísimas gracias allá nos estaremos viendo y bueno muchas gracias por habernos acompañado en esta en esta cita que tenemos para ser cómplices y poder hablar de sexualidad al natural aquí en Sexo con Roberta recuerda si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia si quieres platicar respecto a tus dudas y a tus problemas de pareja y con disfuncionales con disfunciones sexuales o cualquier otra cosa que quieras platicar y trabajar en tu persona 681-1993 nuestro teléfono 681-1993 nuestro teléfono y nuestro consultorio siempre a tu disposición nos vemos en una próxima cita aquí en Sexo con Roberta hasta pronto